Como lo decía Pablo Parra, habían ganado los cuatro partidos con el profe Calu, Rodrigo Meléndez. Veamos cómo le fue en el quinto. Rangers se recibió a Cobreloa y aquí está. El golazo, el 1-0 es de Diego Pessoa. En ese remate de distancia, nada pudo hacer Raúl Olivares. No lo salieron a marcar y terminó la pelota en el fondo de la red. Pero se rehabilitaría Cobreloa porque es la jugada de Pablo Parra, quien se le entrega en bandeja para Cristian Ivanovski. Quien con ese tiro cruzado finalmente puso el empate para Cobreloa. Lo corría en minuto 50. Vendrá otra llegada del cuadro Loíno. Este es el remate de Jorge Luna. Se perfila, saca un remate, pero se va desviado. Y otra vez será Jorge Luna en el 69 con ese tiro libre, pero el golaz Perich la manda al tiro de esquina. Fue igualdad entonces entre Rangers y Cobreloa 1-1.